Ahí escuchamos al señor Simunovic dando explicaciones respecto de cómo se están realizando los trabajos. En este instante dice que alrededor de las 22 horas recién va a entrar una nueva máquina para poder hacer el proceso de rescate de estas personas afuera. Ahora la gente está golpeando, escuchemos el ambiente, la gente está golpeando afuera, se está manifestando. Carabineros tienen un cordón de seguridad muy amplio desplegado para tratar de controlar a la gente que está tremendamente desesperada por esta situación. Palabras del señor Simunovic, el primer plan que teníamos desarrollado falló, se está desarrollando un segundo plan. La información que nosotros teníamos era que podíamos llegar rápidamente a través de las chingadas de interacción y que era mucho más rápido y eso nos falló. No es válida esa respuesta, no es válida. El máximo esfuerzo que puede hacer la empresa al traer esas máquinas económicamente o hay una tecnología que nos da esos metros de profundidad en el sondaje en menor tiempo y está en otro lado. Por favor, ya hemos tenido la paciencia de tener dos días esperando y aceptando explicaciones. Les voy a contestar. De la única forma que nosotros vamos a quedar tranquilos y toda la gente va a estar esperando de buena fe, los resultados es que ustedes digan, porque usted me acaba de decir que viene una de Copiapó, viene una de Antofagasta. Es muy ambiguo, viene de Antofagasta porque... Es que no me lo sé en detalle, no lo tengo anotado, pero no es ambiguo. Bueno, ¿a qué hora nos da esa fecha? Porque, ¿sabe usted? Hoy día nosotros queremos saber si nuestros familiares van a tener la tranquilidad de que tienen la comunicación con nosotros. Ellos son los más interesados en saber que nosotros estamos aquí. Y de la única forma es que exista esa conexión que usted dice, que se puede hacer rápido. Por favor, le pido, le imploro que digan, ¿sabe qué? Endeudémoslo, traigamos esa máquina que está allá, tenemos a quien sea. Mire, mire, para su tranquilidad y la de todos, este no solo es un esfuerzo de esta compañía. Todas las compañías, empresas mineras de Chile, están colaborando en este rescate. O sea, aquí no hay un tema de... están con la mejor tecnología. Si usted llama a la empresa que llame, están disponibles y han enviado sus equipos y están disponibles. Así que no se trata de un tema de recursos. No, en ningún momento. En ningún momento se escuchó gente, ni contacto, ni nada. Usted no, pero un señor que le dice en el Galleta, que tiene conocimiento, dice que él escuchó golpes. Yo no podría decirlo porque yo no logré conversar con él porque él ya estaba retirado de acá ya. Así como muchos se retiraron de rescate. ¿Usted no siguió? Porque no tuve la autorización para seguir trabajando. ¿Quién no le dio la autorización? El jefe que tenía en mi interior mina. ¿Dónde está el Galleta? ¿Dónde está el Galleta? En el Marl. ¿Quién quiere moverlo? ¿Quién quiere moverlo? Por eso es que el problema es que ellos ya se retiraron. No, no se han retirado. No se han retirado. Estaba para allá. Se han retirado. Entonces yo no tengo conocimiento porque no lo he visto. ¿La visión de la empresa cuál es? La visión nuestra es que a través de esta iniciativa que estamos desarrollando, tener éxito y poder alcanzar el resultado que estamos buscando. ¿Hicieron evaluaciones económicas previas para evitar? No, no hay evaluaciones económicas. No, no hay evaluaciones económicas. Aquí la ayuda no tiene que ver con las lucas. Si la mina tenía problemas, ¿por qué seguía siendo explotada? La mina no tenía problemas. Bueno, esa es la información que le podemos dar. Yo les digo, se está trabajando simultáneamente, no en un plan, en varios planes, para acceder a sus familiares. Yo les digo, se está trabajando simultáneamente, no en un plan, 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 en un plan.